... Nourna, para el show de las estrellas, estamos con Claudia Napacó en la entrega de diplomas de los premios Martín Fierro. Bueno, qué significan para ustedes estos premios. ¿Qué significan para ustedes estos premios? Yo estoy encantada de poder estar acá, de haber sido nominada nuevamente y de ser acompañada por mis cuatro nieves. Gracias. Gracias.